¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí es PhoenixBlack501, continuando con Watch Dogs 2, y vamos a ver, supuestamente tenemos que llegar aquí con este tipo, con Grange, para finalizar lo que viene siendo el otro y... ¡Uy! ¡Ay, atropellé a estos! ¡No me fijé! El perro solamente se quedó inconsciente. ¡Cuidado! ¡Cuidado señores! ¡Cuidado! Es que, es que no lo vi. Pero bueno, tenemos que finalizar esta misión. Supongo que la policía no entra aquí, o sí, sí entra. Pero vamos a cerrar esto de todos modos, no vaya a ser que sí entren. Lo cerramos, lo cerramos. Y listo, supuestamente vamos a hablar con... ¡Oh! ¿Con un robot? Bueno, pues hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Supuestamente tenemos que hackear lo que el tipo había dicho en una noticia, que no podíamos hackear. Y pues vamos a poder, obviamente, porque somos nosotros, somos DeathSec. ¿No? Bueno, pues vamos a ver si sí podemos. Supongo que sí, ¿no? Nada es imposible. ¿Listo para empezar? Sí, señor. Por cierto, bonita pintura en el pequeño. Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver qué onda. Les digo, no sé, me encantan los guiños y todas las cosas que hace con los lentes. Estamos por ganarnos unas vacaciones. ¿Te apuntas? Siempre he querido nadar con delfines. No, con rayas. Las rayas serían geniales. Ah, ni hablar. Las rayas mataron al cazador de cocodrilos. No son confiables. Los veto. ¿Ese es tu veto? Delfines, entonces. Ay, por favor, Marcus. Tampoco puedes confiar en ellos. No, ¿por qué? Vi un documental. Un parque temático coloca cámaras nocturnas para los delfines porque hay un asesinato tras otro. Y lo que consiguen es un brutal video snuff protagonizado por los delfines. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Los delfines se matan? Es algo extraño, ¿no? ¿Cómo para eso, chicos? Hasta ahora vetamos las rayas y las orcas. Pero los delfines siguen en juego. Nada de eso. Bien lo de las rayas. Eso mató al cazador de cocodrilos. Oye, ahora estoy confundido. ¿De qué hablamos? Coordinamos los ajustes angulares para transmitir datos a través de un microondas. ¿Puedo ayudar? Bueno, pues entonces tenemos que subir hasta esta torre. Bueno, conducir hasta la torre y supongo que... ¡Oh! ¡Una canción, una canción! Ah, sí, sí se añadió. Sí se añadió. Es que luego casi siempre me las... Bueno, me las marca ya hasta cuando se acaba, ¿no? Algo así. Lo peor es que no tengo el sonido del juego. Así que ya lo pondré después. Yo creo que ya cuando haya acabado la historia y todo eso. Que aparte ya volví a andar por todo el mapa. Y volví a conseguir otro logro de diamante. O sea, supongo que es porque mucha gente no tiene el juego. Y más que nada fue un logro que está padre. Porque es a base de una aplicación que te lleva hacia las cositas interesantes de aquí de San Francisco. Y quieras que no, pues si son interesantes o personajes que son icónicos de aquí de la ciudad, supuestamente. Y pues hay que tomarse una foto con ellos. Y pues está fácil, está simple. Tengo que conducir o... A ver, espérame. ¿Te subes tú o qué? A ver, se sube este muchacho. Pero entonces... ¿Entro aquí bien bravero o qué? ¿Si entro por aquí? Ah, pues sí. Bien, reinicia el sistema de susto. Bueno, pues hay que entrar aquí. De hecho ya había venido por algunas cosas. Aunque sinceramente no me acuerdo. Solamente metí al carro y ya hice lo que pude con el carro. Así que... Oh, por cierto, quería grafitearme. No, quería hacer una... ¿Esta está por dentro? Quería hacerme una metralleta o alguna pistola. O no sé si habrá alguna arma que sea como la pistola eléctrica, pero que no haga ruido. O sea, es que la mayoría que tengo, todas hacen ruido. Y eso no está nada bonito. A ver, espérame. ¿Estos pueden venir aquí? Ah, ¿esto qué es? Había como algo azul ahí. Pero bueno, vamos a poner el dron. Para ver si hay más gente. A ver, ese no va a venir por mí, ¿verdad? ¿Este es bueno o es malo? No, no, es bueno. Bueno, por lo menos no es una amenaza. Y estos de acá son malos también. Tengo que entrar primero al techo. Para eso están las escaleras. Pero bueno, aquí está este tipo. Este tipejo, este tipejo. Ándale, ven. Ándale, ven, muchacho. No quiere venir, no quiere venir, ¿verdad? Pues vamos por él entonces. ¡Vámonos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vámonos! Ahí suyoyazo. Y ahora por acá. ¡Uy! Aquí hay un sensor. Y el sensor yo creo que no lo vamos a poder... ¡No! ¿Es en serio esto? ¿Es en serio que pasé por el sensor? No me la creo. No, no creo que haya pasado por el sensor. ¿Van a venir todos? ¿Y este loco qué? ¿What? ¿Qué está haciendo este loco? A ver, aguántenme. Ya están todos aquí. ¡Uy! ¡No! ¿Qué onda con esta mujer? No me voy a rendir. Creo que estás muy equivocado. Ok. Sí, la eliminé. Muy equivocada si crees que me voy a rendir, ¿eh? Ok, viene por atrás. No, por adelante. ¡No! ¿Es en serio? ¿Es en serio esto? O sea, solamente entro y me matan. ¿Qué cosas, no? De hecho, no sé por qué interactuó mal ahí. Por un pasito que di al sensor, pues se bloqueó todo. De lo contrario, yo creo que podría ser algo que es meterme y dispararle a medio mundo, que no estaría tan bonito. Pero bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estos tipos ya supuestamente se quedan marcados, ¿no? Bueno, ahí todo está bien, todo está bien. Bueno. Eliminamos primero a este que está en la puerta. Luego sería el segundo que está atrás, como lo hicimos. Igual con la pistola eléctrica. Solamente que vamos a ver a ver si no nos va mal. Y este tenemos que eliminarlo. ¡Vámonos! Perfecto. Allí está uno. Y tal vez podría subir por las escaleras. Porque estos no son tan interesantes, ¿verdad? O sea, no es que importen mucho los sujetos estos. Allí está una. Y para subir por aquí... Ok. ¡Uy! Pues creo que me resultó mejor hacerlo de este modo, ¿no? Y supongo que aquí debe de haber personas, ¿no? Porque... Sí. Vamos a mandar el carrito. Para que no nos detecten a nosotros. ¡Uy! Cuidadito que no se me caiga. Hay dos aquí. Hay dos, hay dos, hay dos. Y este no sé si me vaya a ver. No. Eso no está padre, ¿eh? Que haya dos sujetos aquí no me gusta nada. No. Yo creo que lo vamos a tener que hacer con la pistola. De hecho hay una mejora para equiparlos con armas a los drones. Cosa que estaría muy bien, ¿eh? Para hacerlo casi todo. Ok. Este sí me va a ver si lo hago así. Vamos a ver si no se voltea. Vamos, perfecto. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahora. Perfecto. Ahí está uno. Y el otro se bajó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. No lo veo, no lo veo. Bueno, vamos a hackear esto. Esperemos que sí salga todo bien, ¿no? Porque es que... No sé, me pongo más o menos tencillo. En cuestión de que si me ven y se pierde todo. Pues vamos a perder mucho más tiempo. ¿Esto qué abre? Esto abre algo de abajo. No sé ni siquiera qué abre. Pero es que quisiera matar a estos sujetos, pero si lo hago o si los mato, van a despertar. Y este... ¿Y esto qué es? Ah, es el sensor. Y si los mato, van a escuchar. Ok, ya vi por dónde. Ok, está subiendo uno, ¿no? Esto no me gusta nada, ¿saben? A ver, a ver, a ver, escóndete, escóndete. A ver si no hago ninguna alerta. A ver, ahí. Perfecto. Ya, nadie se enteró. Qué bien, ¿eh? Ahora tenemos que escondernos un poco, porque si estos tipos despiertan, me van a ver. Y eso no estaría nada bien. Así que entonces... Ándale, carrito, ándale, ándale. No sé, me encanta este carrito, así que vamos a entrar. Esperemos que sí se pueda, sí se puede, ¿no? Dime que sí. Perfecto. Pues nos dejamos caer. Bien, qué bien que no se destruyó. Y este es bueno o es malo. Ok, creo que es bueno. Qué bien, qué bien, que ya todo está bien. A ver, no, espera, nada está bien, nada está bien. Por lo menos no aún. ¿Esto qué? Ah, esto se abre así, sí, perfecto. Vamos a hackearlo entonces. Comienzo el reinicio en tres, dos, uno. Escuché como que se me hubiesen detectado, ¿eh? Llega lo más alto. ¿Qué dices? Está bromeando. El ascensor se dirige hacia ti. Gracias, Josh. ¿Qué? ¿Cuál ascensor? ¿De qué me hablan? Ok, ya vi el ascensor. Y aquí tengo gente, ¿no? Sí, aquí tengo gente. Y por atrás, no, por atrás aún no. Ya va a despertar este, ¿no? Ya despertó, ya despertó. Y va a alertar a los demás. No, no puede ser. A ver si viene para acá. Ah, es que esto no me gusta nada. A ver, esto. Aquí caigo. Perfecto. A ver si no me mato. Perfecto, perfecto, perfecto. No, no, no. Corre, 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 corre. Bien. Cubertura. Y luego... Bien. No, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. No me han visto, no me han visto. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te le quedas viendo a la puerta? Ok. Uy, sí interactó. Sí interactó, pero es que... Uy, estos tipos. En un poquito que me vean, ya empiezan todos y esto no tiene nada de vida. O sea, el juego no está hecho como para hacerlo cuerpo a cuerpo. Estaría bien, pero solamente es cobertura a cobertura y estar disparando. Y si alguien llega por otro lado y te dispara, este tipo no aguanta nada, nada de balazos. O sea, con un escopetazo me matan. O sea, ya me han matado muy fácilmente. Eso no está bien. A ver, entonces, ¿qué hago aquí? Alinea el transmisor, perfecto. Pues se le ve y alineamos. O tal vez no. Bueno, ok, vamos a sacar el dron. ¿Has practicado escalada? Por supuesto. ¿Corrido con toros? Ay, no, carajo. ¿Ves? ¿Has visto? ¿Qué te pasa con los animales? ¡Malditos animales! Estamos en guerra con todos. Están evolucionando para sustituirnos en la cadena alimenticia. Cuanto menos sepan de nosotros, mejor. ¿Hasta los perritos? Especialmente esos malditos. Se infiltraron en nuestra sociedad. Están analizándonos. ¡Guau! Sí, le vamos a comprar uno. No me obligues a echarlo a patadas, Marcus. No quiero ser de esas personas. Esperen, esto ya no lo entendí. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, esperen. O sea, sí, ya sé qué tengo que hacer. Pero, ok, ya, ya, ya. No había visto que había otro por este lado. Y es que las líneas estaban algo confusas. Ok, aquí empiezo yo, ¿no? De aquí están las otras dos. Perfecto. Ya están dos alineadas. Y esta se supone... Esta ya estaba desbloqueada. Ok, era esta. Era esta. Bien. Y luego está... Ok, ya. Listo con esta, ¿no? Perfecto. Y luego de aquí tendríamos que pasar a una de... ¿Es en serio que hasta arriba? A ver, otra. Listo para que pase. Perdiendo la señal. ¿Es en serio? ¡No llega! O sea, ¿qué? ¿Es en serio esto? O sea, la torre no llega. Bueno, esto no llega hasta acá. A ver, aguanten. Me ando viendo porque, sinceramente... No sé qué tan complicado esté. ¿Iba por tiempo esto? Hay unas cositas que van por tiempo como... Porque cuando estuve desbloqueando... Este... Las cosas a través de la ciudad. O algunos puntos de mejoras. Me dejaba como que por tiempo. Y tenía que cambiar las cosas rápidamente. Cosa que no estaría muy bien aquí, ¿eh? Ok, esta tiene que llegar aquí. Pero esta también tiene que... Llegar. A ver, en... Entonces... Supongo que es primero uno y luego otra, ¿o qué? A ver, esto ya no lo entendí. A ver, esta sí. No, no, no. Tiene que pasar de un lado a otro. Aquí pasa la energía y luego pasa para acá. A ver, espérenme un poco. Ok, esta ya está. Solamente cambié una de aquí. Y la pasé para acá. Y esta está así. Ok, esta está así abajo. Es algo que no entiendo muy bien. Pero solamente era para desbloquear esta. Así que en teoría ya estaría... Ok, ahí ya está. Pero también tiene flujo. Ok, no entiendo. No alcanzo a comprender esto. Pues se supone que así ya la manda para arriba, ¿no? Bien, pero esta también falta, ¿no? O esa no. No importan estas. Supuestamente tiene que llegar solamente aquí. Pero no sé si tenga que llegar todas. Sí, tiene que llegar todas. Y esta no pasa por aquí. Pero a ver, entonces estas... A ver, esta también vamos a alinearla. Son tres torres. Supuestamente las tres tienen que estar alineadas. Me falta esta. Y esta entonces tendría que cambiarla. Pero esta tiene que mandar energía de un lado. Perfecto. Ok, manda la energía hacia acá. Ya que llegó... Ok, ya falta esta entonces. Cambiemos. Es que yo creo que es con cámaras, ¿no? Supongo. Ok, con camaritas. Porque si no, de otro modo no voy a poder. A ver, otra cámara de hasta arriba. Con camaritas sí se puede, ¿verdad? Tal vez no. A ver, sí, con camaritas. Creo que allí están. Perfecto. Tengo una cámara más arriba. Bueno, cambiamos esta entonces. Vamos a cambiar esta así. Perfecto. Ya tenemos toda una línea completada. Y nos faltaría... Creo que donde estoy yo, ¿no? A ver. Vamos a cambiar de cámara entonces. Cambiemos de perspectiva. Ok, aquí tenemos otra. Ok, y esa ya está desbloqueada. Tendría que estar así, ¿no? Perfecto. Y ya se desbloquearía esa. Y esa lleva directo hacia allá. Y listo, ¿no? Red interna desbloqueada. Pues, ¿cuántas cositas, no? ¿Y ahora? ¿Qué dice? Aline el transmisor. ¿Cómo la alineo? Ah, con el otro. Ok, ya vi. Era con la palanquita. Con la de mover el personaje. Yo pensé que era la otra con la de la cámara. Ya le voy a dar toda la vuelta, ¿no? Era hacia el otro lado. Pero bueno, sirve que vean los paisajes. Cómo está hecho esto, ¿no? Se ve padre. De hecho, creo que por allá no he explorado. No, sí. No he explorado por allá. O sea, sí, ya iré algún día. Pero bueno, ¿esto qué onda? O sea, ¿puedo moverme hacia adelante? No, solamente hacia los lados. Pues ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba ahí. ¿Por qué me hace dar una vuelta tan ridícula? Ok, bueno, ya está ahí. Y luego creo que está listo. Le añadiré unos toques finales y... Se acabó. Se ve bien. Yoshi y yo estamos en camino. ¡Traigan cerveza! Ok. ¿Y ahora? No me digas que tenemos que salir corriendo de ahí. Oh, bonito se ve. Linda vista. Sí, ya veo. Vuela, Lightfoot. ¿Qué vento? Y ahora veamos cómo arde el mundo. ¿Seguro lo configuraste bien? Amigo, yo no cuestiono cómo haces tus cifrados, ¿o sí? Chicos, cállense. Estoy dentro. Con el director de Hound, que según me dijeron... Tiene una sorpresa para ellos. ¿Qué no le da miedo caerle? Nuestro último dispositivo y me complace anunciar el lanzamiento de Hound 2.0. ¡Oh, sí! ¡Sí! Ok. Está al borde de la muerte esa mujer, ¿sabe? ¡Mierda! ¡Ah, perdón! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! ¡Apáganla! ¡Se acabó! ¡Terminamos! ¡Se acabó! ¿Estamos? ¿Qué? ¿Y ahora cuál es el... Ciudadanos de la era digital. ¡Bienvenidos! Hound pensó que podría engañarlos. Les vendió un sistema para vigilar sus casas y les prometió privacidad, seguridad y ventajas. Hound está vendiendo sus hábitos. De hecho, pagan una suscripción mensual por el privilegio de que los vendan al mejor postor. ¡Es hora de despertar! Reclamen el valor inherente de su identidad. Si no controlan esa información, alguien más lo hará. ¿Pueden rezar para que las grandes empresas los traten bien? O pueden tomar las riendas ustedes mismos. ¡Betzec les dio la verdad! ¡Hagan lo que deban! ¡Uy, qué bien! ¡Fueron luchantes! ¡Steven, Steven! Fue un gran golpe. Son cosas que pasan, pero... ¡Hijo de puta engreído! ¡Nos prometiste! No fuiste muy listo, Steven. Lo arruinaste de forma espectacular varias veces. Siéntate. Te di los medios para... Ya sabes, para ser proactivo con esos datos. Y tú vas y lo jodes todo en la puta tele, hombre. Seguro que hay alguien editando videos trolls de tu entrevista ahora mismo. No te acerques a Detzec. Son asunto mío. Tú tienes que pensar en una disculpa para mis abogados por ponerme la mano encima. ¿Te controlarás? ¿Te controlarás? Dime que sí. Así me gusta. Te traeré un vaso con agua. ¿Qué onda, no? Típico que tiene el poder y todo. Y hasta eso sabe pelear. ¡Oh, qué bien que nos dejaron afuera! ¿Por qué no nos dejaron en otro lugar? ¿Es en serio que nos vimos todos en la antena? ¿O no nos vimos? Supongo que sí, ¿no? Y no hay una camioneta. Ok, aquí está la camionetita. Pero, pero no. Yo no quiero irme a la camioneta. Sinceramente, no. No sé, no era muy rápida. Ok, ya tenemos puntos de investigación. ¿Y ese logro? ¿Cómo en... En Jaume? Ok, bueno. A ver, esperen, esperen, esperen. Puntos de investigación es lo que necesito. Justamente ahora... ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos datos clave. Ok, era justamente por lo que me detectaron. Pero esto... Ahí está. Mejora de caída de sistemas. Apagón. ¿Apaga todas las luces de la zona? Sí, quiero este. Quiero este. Ya está, ¿no? Ok, ya solamente me quedan dos puntos de los días que tenía. Oh, tengo una gorra. Sombrero añadido al armario. Perfecto. Y de hecho, les digo que estaba coleccionando algunas cosillas y me salió otro logro por 25 zonas curiosas. Oye, Marcus. Uno de nuestros seguidores encontró un correo de Jaume. Ni te imaginas, amigo. Ok, ¿qué dice? Deja de ignorar mis correos. Estabas ahí conmigo. Oíste a cole. Prácticamente confesó que le gustaban los niños. ¿Qué? No me importa que sus amigos estén en Jaume. Tengo que denunciarlo. Bien. Cerrar. ¿Qué? No. Cerrar. ¿Por qué? Vamos. No seas imbécil. ¿De un poco de consideración? ¿Operación secundaria? ¿Un intruso en Jaume? Bueno, ¿seguir misión o nada? A ver, esperen. Tenemos otra misión pendiente. Tengo una pista sobre un posible pedófilo que trabaja para Jaume. Carajo. El gran hermano es un depravado sexual. Por esto íbamos detrás de Jaume. ¿Quién es ese tipo? Cole no sé qué. La verdad no tengo el apellido. Seguro que sacamos una lista de empleados del golpe a Jaume. A ver. Ajá. Cole Lang. Lo encontré. Conseguiré pruebas y vamos a ver qué tipo de gente hay en Jaume. Bien. Pues entonces solamente quiero irme hasta otra. Que era la que se había desbloqueado cuando hablamos con esta niña. Así que creo... No. ¿Dónde estaba? Es esta. Esta de aquí. Pero entonces vamos a teletransportarnos directamente hasta la cafetería. Ok. Ya estamos aquí. Marcus. ¿Qué impresión te causa el sistema Jaume? CTOS Junior. Entonces. ¿No te sorprenderá que tienen un acuerdo con Bloom? Después de lo que les hicimos. ¿Sí? Yo diría que no quedan acuerdos. ¿En qué términos? El código del CTOS es la base del software de Jaume. Los datos recogidos se revenden a Bloom. Con descuento, claro. Pues parece que llegamos en el momento ideal. Bien. ¿Listo? Noodle volvió a serlo. Noodle volvió a serlo. El motor de búsqueda anunció que va a comprar otra startup de tecnología. Esta vez será InstaWheels. Noodle compró la empresa de coches compartidos por 750 millones. El futuro de la startup ya estaba amenazado por Driver San Francisco. Pero los expertos en tecnología dicen que con la búsqueda y los mapas de Noodle integrados en el servicio de InstaWheels, el mercado ya es suyo. Se puede considerar una advertencia para los competidores de Noodle como Invite, que también está ampliando su cartera de startups. Ok, bueno, pues compraron una empresa de autos. Y entonces vamos a iniciar esta misión. A ver qué es lo que sucede, ¿no? Todos aquí protestando. Sí, sí. Oh, una canción. ¿Cuál canción? Oh, qué bien. Bueno, pues entonces vamos a ver de qué se trata esto. New Dawn. Uy, bueno. A ver, ¿la gente de qué está vestida? ¿De calaveras? Sí, así es. Dead Check, así es. Somos los salvadores. Queremos la verdad. Sí, fuera Peña Nietz. Ah, no, verdad. Ok, vamos a iniciar esto. Así que a ver qué pasa. No sé de qué trata la misión. Ya no me acuerdo, sinceramente. Solamente recuerdo que la mujer había dicho que teníamos que secuestrar a alguien. O hacerle ver a alguien de él. ¡Combra iluminación! ¡Sólo le costará sus ahorros! ¡Combra iluminación! ¡Sólo le costará sus ahorros! ¿Te gusta como distracción? ¿Quieres entrar echar un vistazo o mejor...? Ah, sí. Y llevo mi ropa de iglesia. Bien. Al tipo este de la película, ¿no? ¡Combra iluminación! ¡Sólo le costará sus ahorros! Ok, pues ahí. En marcha, ¿no? Todos. Y ahora tengo que entrar aquí. Usa el saltarín para acceder a... Ok, descargar los datos del perfil. Listo, entro. Veamos que puedo sacarle a Zizka. Estamos a punto de entrar en combate con esos cabrones. Necesito cualquier cosa sospechosa que encuentres. Si queremos seguidores, tenemos que generar mucha rabia. ¿No podemos inventarnos algo? Si nos atrapan mintiendo, tomarán como mentira cualquier afirmación que haga DedSec. No te preocupes. Si arruinaron algo, encontraré la forma de descubrirlo. Ese es mi Marcos con su hablar tan elegante. Ok, hay una entrada por aquí. Es un placer. Tenemos una entrada por ahí, pero no sé si también podríamos entrar por acá arriba. A ver, aguántenme. Esta zona sin... Oh, y había otra cosa por aquí. Que era una ventila. A ver, esperen, esperen. Aquí está la ventila. Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Ok, esto sí puede entrar por aquí, pero no sé hasta dónde me dirija. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el de la llave? Necesito el de la llave. Vamos a hacer que le suene el celular a este para que no nos vea. Y luego este también. No, 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 este. El celular, el celular, el celular. No, que no me haya dado. Dime que sí le dio. Ay, no puede ser, no puede ser esto. ¿Dónde está el de la llave? ¿Dónde está el de la llave? Hackear. No, esto no era. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desactivamos esto, perfecto. Justo en el momento, ¿no? Y ahora tendría el control de lo que vienen siendo las puertas. Supongo. Así que entonces hay que entrar por aquí. Déjenme ver si controlo esto bien. Ok, la puerta está abierta. De hecho... Ok, esto está... Creo que no sé si está en el segundo piso. Yo creo que sí, porque no está abajo. Entonces elevamos esto. Dime que yo estaba arriba. Sí, perfecto. No me veía. Pero entonces... ¿Dónde estaba la otra puerta? Sé que tengo una aquí abajo. Pero no sé si pueda subir por aquí. No, no, no. Esto está muy alto. Esto está muy alto. A ver, aguántenme, aguántenme. ¿Dónde estaba la puerta? Ok, es por acá. Era por acá. Era por acá. A ver, déjenme traigo esta cosa por aquí. De hecho, también me puedo matar con esto. Espero no matarme. Ok, no, no, no. Ahí está. Es que luego se acelera demasiado esta cosa. Y luego me ando matando. Pero no, eso no está muy bonito que digamos. Vamos a ver si podemos entrar entonces. Es dando la vuelta. Y ya entraríamos, ¿no? Se supone. ¿Qué onda con los autos? De hecho... No sé, se ve todo muy padre aquí. Estuve coleccionando algunos autos. Sinceramente, un juego de Mundo Libre me lo acabó muy rápido. Es como de... Oh, vaya, ¿qué onda, no? De hecho, me pasé haciendo lo mismo. Pero no sé, este me atrajo mucho más. O me enganchó más en las misiones que tiene. O en las cosas de estar buscando cosillas. Porque todo tiene su nivel de dificultad. O sea, no es como de llegue y recógelo. Sino que... ¡No puedes! ¿Es en serio que me vieron? ¿Quién me vio? ¿Es en serio? ¡No! A ver, espera. Y todo lo que tarda en recargarse, ¿no? No puede ser. A ver, vamos a hacerlo a la mala. O sea, basta de hacerlo así. Si quieren hacerlo a la mala... Vean lo malo. Pues a ver. ¡Vamos, vamos! ¿De dónde? ¿De dónde ahora? Vamos a ver si podemos hacer esto. Ok, esperen, esperen, esperen. ¡No, no, no! ¡Caida del sistema! Ok, ahí. Vamos a ver si podemos activar esto. ¡Espérame, espérame! Este tipo, lo peor es que te matan después de hacer esto. ¿Es en serio? Esta mujer, o sea, se tarda demasiado en las cosas de cuerpo a cuerpo. Pero bueno, voy a estar ahí. Igual pueda que lo haga del mismo modo. Pero no lo sé. O sea, el que me hayan matado ya dos veces es el colmo. Pero les digo, este tipo no aguanta los disparos. Así que tengo que hacerlo todo con sigilo, pensando bien cómo hacerlo. Ok, ya estamos aquí. Va de nuevo. Entré con el carrito, pude tener ángulo para dispararle a este. Y vamos a ver si podemos hackearlo. ¿Hay alguien cerca de mí? Bueno, en el minimapa se ve como si estuviese alguien. Y ahora estoy lejos, ¿no? Vamos a ver si puedo llegar desde afuera. Porque si se fijan, tiene un lugarcito por fuerita. Creo que así va a estar... Tenemos un agente abatido. No, 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 esto no está padre. Espérame. No, control. A ver, espérenme. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que desde afuera estaría bien que se lograra esto. Pero al parecer, creo que no, no. A ver. A ver si no me descubren. Es que andan sospechando, andan sospechando. Dice, uy, uy, alguien abatió a alguien. Pero no, no. No pasó nada. Con permiso, señora. ¿Qué onda con la señora? ¿Por qué todos se avientan hacia donde voy yo? Era aquí, ¿no? A ver, ¿es aquí? ¿Aquí sí me lo marca? Aquí sí, perfecto. Eh, aquí, aquí mero, aquí mero. A ver, a ver. Esperamos a que se cargue, eh. Uy, es que si lo hubiese hecho adentro, tal vez se hubiesen alertado más. O sea, solamente con verme, ya se aleran tantos. Oh, ¿qué pasó aquí? Se han muerto todos. ¿Y este qué? Tranquilo. No me digas que viene uno. No, está arriba, ¿no? Está arriba, sí, está arriba. Vamos, que esto se cambió rápido. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Si no estás protestando, mejor vete. Todos estamos aquí para protestar. Bueno, yo solamente me estoy robando unos datos, pero bueno. Vamos. 79 por 180. Vamos, más. ¿Usted qué, señor? ¿Qué hace? Es Chao. ¿Qué onda, Chao? A ver. Para que no se quede mirando. Listo. Objetivo cumplido. Sal de aquí. Bueno, pues, vámonos. A ver si no dicen que soy sospechoso porque luego me perseguí a la policía. Y eso no estaría muy bien que digamos. Así que vámonos. Y listo, ¿no? Se supone. A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Esta mujer tiene dinero. Vámonos. Oigan, creo que podemos tener a Cisca como aliado. El tipo tiene problemas con la iglesia. Hasta planearon una auditoría de emergencia. ¿Auditoría? ¿Quieren su dinero? Por supuesto, pero esto es otra cosa. Se conectan con cables a unos aparatos electrónicos raros y juegan a los psiquiatras unos con otros. Ay, es tan tierno. Cisca está esperando a que aparezca el auditor. Pero el que llegará soy yo. ¿En serio? ¿Pretendes engañarlo? Improvisemos. Tenemos que retrasar al verdadero auditor. Recibirá una llamada de Jimmy Cisca. Sí. Chicos, tienen que escuchar su opinión sobre Jimmy Cisca. Es ridículo. Ahora no tengo tiempo. Ya te llamaré. Bien, ahora sí lo puedo hackear. Sí. Supongo que durante las llamadas no se puede. No sé por qué. Hola. Jason. Creo que venías hoy a una auditoría. Jimmy. Sí. Sí. Estaba a punto de salir. ¿Qué tal va todo? Oh, muy bien. Creo que comí demasiadas empanadas, amigo. Tengo la barriga un poco... ...inestable para una sesión. Si me entiendes. ¿Sí? Ah, sí. Lo entiendo. Tengo una diarrea tremenda. Sí, te comprendo. ¿Fijamos otra cita? Sí, eso habrá que hacer. Me tomé un puñado de antidiarréicos. Te llamaré muy pronto. Lo prometo. ¿Sí? Me parece. Cuídate mucho, Jimmy. Estoy en ello. Bien, entonces tendríamos que... ¿Qué hacemos ya? O sea, ya retrasamos ese sujeto, ¿no? ¿Y luego? Misión cumplida. ¿Qué me da? ¿No me dan algunos puntillos por ahí? ¿Algunos seguidos? No, no se llena todo completo. Y de hecho me faltan varias mejoras, pero planeo terminar esto con todas las mejoras, ¿saben? Entrevista a Jimmy Sisca. ¿Dónde está esto? Es para atrás. ¿Qué tan para atrás? A ver, espérame. Está cerca, ¿no? Pero bueno, ahí está. A ver si se marca. Creo que sí está marcado, ¿no? Quitar punto. A ver, otra vez. Ahí está, perfecto. Es que a veces no me aparece. Pero listo. Entonces vamos con Jimmy Sisca. Y pues vamos a ver qué nos dice, ¿no? Supuestamente ya cumplimos esto de robarnos los datos. Ya tenemos casi todo sobre la película también. ¡Oh, una nueva canción! Ahí se me fue. Chale. Les digo, o sea, es que a veces me la marca después. Como que no queda muy bonito. Ya me la marca casi hasta el final. A ver aquí, entonces. ¿Este es Jimmy Sisca? No, este es de nuestro equipo, ¿no? Ah, no. Este es Jimmy Sisca. ¿En serio? Hola, Guli. ¿Qué hay? Te conseguí ropa nueva de New Dawn. Tienes que vestirte acorde a la ocasión. Genial. Oye, gracias. Está bien. ¡Machácalos! Luego. ¿Me van a vestir ellos o me tengo que vestir yo? Supongo que ya me dan el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué elegante! Hola. Soy Jason Lowell. ¡Ah! Hola. Vengo por tu auditoría. Jason Lowell. Dicen que eres el mejor. Pasa. Gracias por tu amabilidad. Por favor. Muy bien. Comencemos, ¿eh? Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia. Háblame de eso. Háblame de eso. Dudas. Bueno. Dudas es una palabra fuerte. No estoy tan inspirado como antes. Jimmy, Jimmy. Vamos. No nos escondas cosas. Tienes razón. Bueno. Sí corren rumores sobre un sitio al que llevan a la gente de la iglesia, que da problemas. Y tardan mucho tiempo en volver de allí, si es que vuelven. Escuché esos rumores y, ¿sabes? Son solo rumores. Oh. Eso es todo. No estoy en problemas. Por decir la verdad, no. Gracias. Te prometo que no te arrepentirás. Mira, una última cosa. Necesito llegar al fondo de ese rumor. ¿Sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? No lo sé. No lo sé y espero no saberlo nunca. ¿Tiene un nombre? La, la Sala Roja. Lo llaman la Sala Roja. Ah, sí. Una cosa más. A ver, tus últimas cinco películas fueron decepcionantes. Así que actúa mejor. Mantén la frente en alto. ¡Pus! ¿Qué? ¿Qué? Típico que al último sí le decimos quién somos, ¿no? Bueno, no le dijimos, pero... Vamos a decirle algo personal, ¿no? Tengo una pista sobre cómo atrapar a Newton. Pero me falta una pieza clave. A Jimmy Sisca le da miedo algo llamado la Sala Roja. Jimmy Sisca en... La Sala Roja. La Sala Roja parece ser una especie de centro de desintoxicación al que mandan a los miembros problemáticos. Los que van, a veces no vuelven. Si están secuestrando a personas, eso nos vendría de maravilla. Eso va más allá de mis recursos. ¿Quieres que lo mire? Yo me encargo. Diablos. Qué buen caballito hacia aquí, ¿no? Levanta la foto mucho. Y ahora... Oh, ¿y esta quién es? Soy Miranda. Hola, soy yo, Marcus. Marcus. Holloway. ¿Cómo tienes mi nu... Claro. Lo olvidé. Necesito algo. Es sobre Newton. ¿Has oído hablar de la Sala Roja? ¿Miranda? Te envío una dirección. Nos vemos allá. Solo quiero datos. Ajá. Y ahora entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver a Miranda. ¿Era hombre Miranda? Me pareció hombre, ¿no? Sinceramente, no sé de qué clase de Miranda. O sea, reúne con Miranda en la playa. ¿Dónde está Miranda? A ver, espérame. Vamos a ver hasta dónde está esto. La playa, pero... Oh, esta playa. Bueno, entonces, vamos a continuar con esto. Pero yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están siguiendo. Sigan un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Muchísimas gracias por seguir apoyando la serie. En cualquier caso, yo creo que vamos a continuar con eso después. Me gusta muchísimo todo lo que hay aquí. Todo lo que estamos viendo. Por lo menos las cosas que nos dan de posibilidades. Y de hecho, hasta ahorita todo va bien. Por lo menos va sencillo. Pero yo creo que va a haber partes más complicadas, más difíciles. En las que voy a tratar de recortar las partes donde me haya equivocado. Cosas así para que ustedes vean lo más importante. Y sin tanto tiempo perdido. Así que, muchísimas gracias. Y pues, hasta la próxima.